Cuando resuenan en Europa tambores de guerra y en nuestro país no logramos acuerdos o el rumbo a seguir, conviene más que nunca hablar sobre proyectos productivos. Pese al triste espectáculo de la violencia en Ucrania y las ocasiones perdidas en el Perú, hay también experiencias que muestran la capacidad creativa de los seres humanos y su tendencia natural a dejar una huella positiva en el país en que nos tocó nacer. Ese es el caso emblemático del llamado proyecto Majes Iguas II. Se trata de pampas desérticas en cerros arequipeños que desde hace cinco décadas esperan que una alianza de funcionarios públicos y empresarios privados se muestre capaz de impulsar un plan y poner de acuerdo a los actores concernidos. Nadie puede dudar sobre los beneficios del proyecto de irrigación, 38 mil hectáreas incorporadas a nuestra superficie agrícola, una inversión de 550 millones de dólares, trabajo para 100 mil personas, un aumento de 7% en el Producto Bruto Arequipeño. El Consejo Regional de Arequipa debe votar hoy, si se aprueba o no, la adenda número 13 de un contrato que ha tenido que adaptarse a las circunstancias y sin duda también a las exigencias cambiantes de los inversionistas. El gobierno de Francisco Sagasti desbrozó el camino y puso a Majes Iguas entre sus prioridades en materia de infraestructura junto a la nueva carretera central. En el caso de Majes Iguas, un túnel de 16 kilómetros servirá para desviar aguas bajo los Andes y hacerlas irrigar tierras que contribuirán al auge que vive nuestra agroexportación. Un túnel bajo los Andes, el agua, el desierto, el espectro de un arbitraje internacional y un Consejo Regional dividido parece una metáfora de los desafíos que enfrentamos. Ojalá que Majes Iguas se concrete y que se convierta en un punto de quiebre en la historia reciente de las concesiones del Estado. Las cosas como son.